Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Poder y Galicia en Común, presentamos esta PNL que tiene como objetivo acabar con la discriminación hacia aquellas personas cuyo acento no entra dentro de lo que podíamos catalogar como los estándares lingüísticos centralistas. Las lenguas han sido siempre consideradas como expresión de la identidad cultural de los pueblos, como el modo en que tiene una persona de hablar constituye de ella un rasgo de existencia individual, social, por lo que es importante protegerla y no castigarla, como decimos en la PNL. Y, además, mencionamos también que la propia diversidad lingüística se recoge en la Constitución en su artículo 3, que no solo dice que el castellano es la única lengua oficial del Estado, sino que también ampara las lenguas que son oficiales en las diferentes comunidades autónomas, según su estatuto, y que además también dice que las diferentes modalidades lingüísticas se las considera patrimonio cultural y objeto de especial protección y respeto. Y, sin embargo, estas modalidades lingüísticas son, en la gran mayoría de los casos, objeto de burla. Hablamos de un fenómeno que recientemente, desde la sociolingüística, se cataloga como glotofobia o discriminación por acento, que es precisamente el objetivo a evitar a través de esta PNL. Y, si bien es verdad que no está recogida en la legislación antidiscriminatoria europea, hay algunos países que ya han empezado reformas en el sentido de prohibir esa discriminación hacia personas que tienen una forma de hablar diferente a lo que podríamos catalogar el estándar lingüístico. El estándar lingüístico, que desde el punto de vista de la lingüística, para la redundancia, es una gran mentira. No existe una lengua estándar. Además, en España, por ir a lo concreto, siempre suele caer esta serie de burlas y de discriminaciones sobre aquellas personas que tenemos un acento meridional. Andaluces y andaluzas, extremeños y extremeñas, murcianos y murcianas, canarios y canarias. Y que suele ser visto por otro tipo de grupos sociales como tener ese acento como falta de nivel cultural, de nivel educativo, pertenencia a una clase social baja. Eso es una realidad que se da. Quizá personas que vienen de otros territorios no lo vean todos los días como si lo sufrimos, quienes somos andaluces y andaluzas en prácticamente totalidad de nuestro día. Y fijaros también, si no existiera esa discriminación, los profesionales de los medios de comunicación, los profesionales de la atención al público, no tendrían que cambiar su acento cuando vienen fuera de Andalucía a trabajar. Sin embargo, se ven forzados a ello. Porque hablar en un medio de comunicación nacional con acento andaluz está mal visto o simplemente te llaman la primera vez y ya la segunda no te llaman. Y esto le ha pasado a presentadores y a cómicos andaluces en televisión española sin ir más lejos. Por lo tanto, señorías, entendemos que es de rigor trabajar y legislar en el sentido de evitar esta discriminación a los acentos. No voy a estrenderme en muchos ejemplos que recoge la PNL, que se han dado incluso en esta Cámara, donde a diputadas andaluzas se les ha acusado de no saber hablar o de no tener formación simplemente porque dicen diputados, no dicen diputados ni diputadas, pero sin embargo el señor Rajoy, cuando decía el Congreso de los Diputados, pues era muy campechano porque era gallego y otras personas, pues eran unos incultos porque eran andaluzes y se comían la del final. Esa realidad existe, señorías, y nosotros creemos que ya es hora de legislar para evitarla. Y, por supuesto, también existe contra aquellas personas que no hablan el castellano y que tienen una segunda lengua o una lengua nacional en sus territorios cuando salen de sus comunidades autónomas. Así que, en este sentido, espero que esta PNL no solo se apoye, sino que también empecemos a legislar en ese camino de evitar esa agrotofobia, de evitar esa discriminación por acentos, y que España se ponga a la vanguardia de esos países europeos que están trabajando para evitar que se den situaciones de este estilo. Muchas gracias.